a menudo cuando vemos por televisión o más recientemente ya por las redes sociales vemos disturbios en tal o cual ciudad todo parece así de primera es caótico vemos a la gente que arma escándalo por la calle que vuelca contenedores en mitad de una avenida que aparece entonces la policía que les disparan plotas de goma o gases lacrimógenos o simplemente les sacude con la porra pero no deja de sorprendernos en estas escenas callejeras de las manifestaciones que se tornan violentas como los más revoltosos consiguen siempre o casi siempre escabullirse de la policía y ponerla en jaque una y otra vez por distintas partes de la ciudad sobre todo cuando la manifestación se ha complicado pero no no existe nada parecido al romanticismo espontáneo de las masas que luchan heroicamente por sacudirse el yugo de la opresión y entre tanto pues burlan a los agentes de la de la autoridad concretamente de las unidades de antidisturbios lo normal es que la mayor parte de la gente que proteste lo haga pacíficamente pero siempre hay una minoría que se torna violenta y que sabe como os decía antes como escabullirse muy bien de la policía bien eso es lo que parece desde fuera confundimos a veces la parte por el todo la minoría por la mayoría y lo que seguramente muchos crean a vida cuenta de la barahunda que se organiza en estas manifestaciones manifestaciones que a veces devienen violentas la verdad es que rara vez hay espontaneidad en estos disturbios todo obedece a un cálculo frío frío y meticuloso de una minoría muy bien organizada que sabe cómo hacer y organizar estas cosas los entendidos la conocen a esto mismo que están haciendo lo conocen como praxis revolucionaria es una especialidad la que brillaron los anarquistas en el pasado hace ya más de un siglo y los comunistas al menos desde tiempos de la revolución rusa 1917 y que reúne una serie de tácticas bien expuestas en manuales y en prontuarios el primero en hacer el esfuerzo de dejar por escrito el modo de saltar sobre la carótida del podrido estado burgués fue alguien muy conocido vladimir ilich lenin vladimir ilich ulyanov lenin aunque todos lo conocemos como lenin en un libro que que publicó a principios del siglo 20 titulado que hacer así entre interrogantes fue un opúsculo publicado en 1902 exactamente el padre de todos los revolucionarios tras un mapa de ruta exhaustivo que sirvió de guía al partido bolchevique en aquel entonces arquetipo del partido secta integrado por una vanguardia de revolucionarios profesionales que luego servirían este partido como modelo ya para todos los partidos comunistas del mundo después de la revolución rusa cuando este partido se hizo con el poder en rusia a finales de 1917 los bolcheviques tomaron buena nota de todo lo aprendido en las jornadas de octubre y trazaron a partir de ahí lo que debía ser una revolución en el siglo 20 que acababa de empezar tenía esa revolución que arrancar en la ciudad y desarrollarse en ella tenía que ser violenta y cuanto más mejor y ojo y esto es muy importante todo tenía que hacerse rápido muy rápido para no dar al poder la ocasión siquiera de responder para que les pillase primero de sorpresa y que luego los acontecimientos se precipitasen de tal manera que no hubiese tiempo de responder durante décadas se lo aprendido en las calles de san petersburgo allá por 1917 trató de exportarse a otras partes del mundo sin demasiado éxito por cierto el primer lugar en el que el leninismo chocó contra la dura realidad jamás fue algo bastante rápido fue la alemania de la revolución de 1919 el estado se defendió y los revolucionarios alemanes no consiguieron salirse con la suya años más tarde unos cuantos años más tarde tanto como 15 años más tarde la guerra de españa la guerra civil española demostró que transitar del capitalismo al socialismo no era tan sencillo como parecía o como nos lo habían o se lo habían explicado los bolcheviques no en todas partes había palacios de invierno ni acorazados aurora ni ministros asustadizos como kerensky las tácticas leninistas calcadas de la peculiar experiencia rusa habían fracasado estaban de hecho fracasando en prácticamente todos los lugares del mundo allá donde se ensayaban era por lo tanto necesario parir otra praxis revolucionaria acorde a los países de occidente que tuviesen democracias consolidadas o que bueno simplemente su gobierno estuviese dispuesto a sostener el pulso cosa que el gobierno ruso nacido en la revolución de febrero pues no fue capaz de mantener en octubre pues bien fue entonces cuando ya en plena posguerra la revolución tuvo una segunda juventud vino de la mano de fidel castro y sus barbudos desde un lugar tan insospechado pues como la sierra maestra cubana y ahí es donde se reelaboraron las teorías revolucionarias conforme a usos guerrilleros que no eran nuevos eran mucho más antiguos bueno tan antiguos como que hundían sus raíces en la tradición hispana de tiempos del antiguo ardoma sonará viriato le hice le dediqué una contra historia hace ya unos cuantos años pues bien se inspiraba en aquello el modelo cubano que partía de la convicción que sólo desde dentro y mediante la extensión de focos focos guerrilleros se podía tumbar al sistema moldeó las revoluciones de años 60 casi todas estas revoluciones tuvieron lugar en el tercer mundo a excepción de una la revuelta juvenil de parís de 1968 que si bien no pasó a mayores en el plano político sí que dejó una envenenada herencia que por cierto y estamos ya en pleno siglo 21 a un colea pues ahí mismo en la convulsión del 68 nació la llamada guerrilla urbana fue un invento de carlos mariguela un revolucionario brasileño que en el año 1969 redactó en portugués un manual el mini manual de guerrilla urbana así es como se llamaba mariguela no era precisamente un jovenzuelo en aquel entonces había nacido mucho antes había nacido en 1911 militó durante casi toda su vida en el partido comunista de brasil hasta que ya cumplidos los 55 se radicalizó viajó a la habana ya en aquel entonces la revolución cubana había triunfado y en cuba mandaba por encima de todas las cosas fidel castro y allí se le ocurrió la idea a mariguela de trasladar la guerrilla castrista esa guerrilla de la sierra maestra y del campo al entorno de las populosas ciudades brasileñas de la época tras ser expulsado del partido comunista de brasil y empujado por la muerte del che que le afectó muchísimo el che barán de bolivia en el 67 fundó un año más tarde en 1968 la acción liberadora nacional integrada por jóvenes revolucionarios para quienes redactó una pequeña guía que es esta misma el mini manual en portugués se dice mini manual do guerrilleiro urbano el libro en cuestión tuvo un éxito sorprendente fue traducido a muchísimos idiomas y se convirtió muy pronto en la biblia de los revolucionarios de ciudad es decir los revolucionarios urbanos de todo el mundo pero la pena es que mariguela no pudo verlo en 1969 poco después de terminar su manual murió tiroteado por la policía en sao paulo cuando ponía en práctica sus propias teorías mariguela murió a causa de los tiros recibidos por la policía cuando la policía le tendía una emboscada en fin ya sin que mariguela pudiese verlo su manual fue traducido ya digo a un montón de idiomas al español al inglés al francés al italiano y puesto en práctica en pues básicamente mayoritariamente por revolucionarios europeos aunque en hispanoamérica tampoco le hicieron ascos mariguela partía como lenin en 70 años antes de que la revolución es algo de minorías muy comprometidas gente muy concienciada con la causa esas minorías serían las encargadas de traer violencia mediante eso por descontado el nuevo y luminoso amanecer del socialismo es decir partía exactamente del mismo punto de donde había partido el propio lenin el problema era que en los años 70 el enemigo era fuerte y numeroso y la población por lo general en aquel entonces por lo menos en europa se mostraba indiferente a los desvelos revolucionarios de estos guerrilleros urbanos de estos revolucionarios profesionales la europa de aquella época estaba poblada pues esencialmente por gente de clase media con casa con vehículo en propiedad con vacaciones paradas que la verdad no le encontraba demasiado atractivo a la revolución había por lo tanto que reajustar la técnica de lucha en las ciudades hasta hacerla confluir en muchos aspectos con la guerrilla rural esa del foquismo que había que había preconizado en su momento el che Guevara la guerrilla urbana habría de ser rápida habría de ser letal y sobre todo y lo más importante tenía que convertirse en algo desesperante para las fuerzas de orden público generar además cierto temor entre la población civil al tiempo que los revolucionarios víctimas de la represión y de las torturas policiales creasen poco a poco simpatías entre el pueblo ese mismo pueblo de clase de clase media que vivía desentendido de la revolución en resumen la famosa tripleta acción represión acción con los viejos partidos comunistas de que eran todos de origen leninista ya los años 70 estaban todos o casi todos aburguesados y viviendo cómodamente a costa del erario público del sistema esos tres pilares han sido el sustento de la acción callejera revolucionaria pues desde los años 70 es decir desde hace ya medio siglo el unión soviética entendieron a la primera que aquello les beneficiaba y financiaron alegremente durante muchísimos años a estos grupos de guerrilleros urbanos que bastante a menudo degeneraban en organizaciones terroristas por desgracia como el raf alemán el ire irlandés o la etapa española la caída del muro de berlín no hizo desaparecer la guerrilla urbana sabino para quedarse bien al contrario la refortaleció especialmente entre los grupos más radicales en españa por ejemplo la guerrilla urbana la padecimos con muchísima intensidad sobre todo en el país vasco que eso y no otra cosa era la tristemente célebre cale borroca los que tengan edad de recordarla la recordarán perfectamente sus protagonistas probablemente sin saberlo y creyéndose que con el que el mundo empezaba con ellos como sucede siempre con los revolucionarios entroncaban con una tradición ya muy antigua el planteamiento general siempre es el mismo toda guerrilla urbana parte de una protesta previa que es la que le da soporte argumental no importa el motivo en este punto los guerrilleros urbanos se apuntan pues a manifestarse casi por cualquier cosa contra un tratado de comercio internacional como sucedió por ejemplo en seattle en 1999 contra un vertido de petróleo contra las bases estadounidenses contra el traslado de residuos nucleares no lo sé contra una guerra en la que eeuu y sólo eeuu ande envuelto contra el conflicto en gaza contra una cumbre del g8 contra las subidas de las tarifas en el transporte público como pasó en chile hace no mucho tiempo bueno contra cualquier otra cualquier otra causa perdida que puede imaginarse eso ya las causas perdidas como bien sabéis son prácticamente inagotables lo importante es que esa causa les permita salir a manifestarse luego todo lo que suceda actos vandálicos incluidos estarán sobradamente justificados por esa causa que de por sí ya es noble a partir de ahí sus cabecillas lo tienen todo estudiado al milímetro lo primero es separarse del grupo principal de la manifestación que como ya digo muchas veces estas manifestaciones están convocadas por causas más que justificadas y son por lo general pacíficas pero este grupo no tiene ninguna idea de manifestarse en paz así que se tienen que separar hecho esto buscan el enfrentamiento directo con la policía tratando mediante insultos que esos van de suyo o directamente rompiendo escaparates o el mobiliario o tratando en ocasiones incluso de agredir a los agentes que los antidisturbios carguen contra ellos es en ese momento en el de la carga policial cuando el guerrillero urbano da sudo de pecho todo lo que ha hecho hasta entonces ha sido para provocar ese momento a partir de ahí todo absolutamente todo está permitido desde montar barricadas con cubos de basura o tirar vehículos incendiados por la calzada devolcarlos evidentemente bueno hasta devastar todo lo que encuentren a su paso eso es la acción y cuanta más acción más represión vendrá después la norma dicta que la acción sea fulgurante algo que en palabras de mariguela debe de ser y esto es textual de este manual de mariguela debe de ser agresivo de ataque y retirada por el cual preservamos nuestras fuerzas es decir atacar de golpe muy rápido y automáticamente retirarse los guerrilleros urbanos se organizan para hostigar a la policía por diferentes puntos utilizan señuelos para atraer a los agentes a una esquina por ejemplo mientras otro grupito ataca por otra esquina los guerrilleros urbanos siempre combaten si queremos utilizar ese verbo combatir en pequeños grupos que van con la cara y la cabeza cubiertas de tal manera que el engaño es doble les acosan a los policías por distintos puntos de ahí que prefieran ciudades antiguas preferiblemente europeas que tengan calles enrevesadas y además van con la cabeza cubierta suelen ir también con zapatillas deportivas con ropa cómoda para poder echar a correr al menos en españa y esto es una cosa española el pañuelo palestino lo utilizan mucho a los guerrilleros urbanos para taparse el rostro volando en eso a los de la intifada una revuelta típicamente urbana a la que estos guerrilleros admiran y cuyas lecciones siempre le sirven de inspiración ir tapados fundamental ya que evita posteriores identificaciones más en los tiempos que corren hay cámaras en todos los sitios y es fácil de alta definición por lo demás y es fácil que la policía luego revise esos vídeos y pueda meterles en problemas legales y es que todo guerriller urbano que se precie es a fin de cuentas un esclavo de la imagen de la imagen en general también de su propia imagen por lo que necesita tanto a los reporteros gráficos pues como una buena causa por la por la que salir a la calle a armarla es importante que las cámaras de televisión y los fotógrafos de prensa estén ahí es importantísimo para inmortalizar su revolucionaria hazaña pero es más importante aún que se esmeren en obtener una buena instantánea para cuando la policía cargue y ellos reciban el primer porrazo esa noche en el telediario y al día siguiente la portada de los principales periódicos el retrato será el de un policía completamente deshumanizado por la coraza y el casco sacudiendo sin ningún tipo de piedad a un simple muchacho en pantalones vaqueros y con la capucha puesta nadie podrá resistirse a la plástica de esa imagen imperecedera si la policía se ha visto obligada por ejemplo a emplearse a fondo el veredicto será inapelable el veredicto será culpable la policía claro está conocen las debilidades de la sociedad de consumo y las ponen a su servicio de un tiempo a esta parte y gracias a la abundancia y difusión de teléfonos inteligentes con que equipan buenas cámaras se graban incluso ellos mismos para luego compartir las fotos y los vídeos por las redes sociales donde tienen todavía mucha más difusión tras el combate callejero viene el acto de la comisaría en el caso de que haya detenciones que si es muy violenta pues suele haberlas ahí seguramente pasen unas horas mientras se les identifica a la parte carcelaria de toda la acción también se le puede sacar partido y de hecho le sacan partido amén de añadir puntos en el carnet del revolucionario urbano la comisaría sirve para una vez fuera y a salvo denunciar ante la prensa o en sus perfiles en las redes sociales infames torturas supuestamente infringidas por los agentes del orden ese desenlace refuerza la oportunidad y justeza de su lucha contra un sistema opresor que sólo ellos y nada más que ellos se atreven a combatir cuerpo a cuerpo los disturbios y su ineludible corolario de palos se conviertan así en producto propagandístico de primer orden como podemos ver son la coartada para otra manifestación esta vez de repulsa contra la represión policial y en la que ya no se pide el fin de la guerra o la retirada de las bases o que baje el precio del transporte público sino la dimisión del alcalde o del ministro del interior o incluso del presidente así pueden pasarse semanas a veces incluso meses si la demanda social persiste porque hay qué sé yo crisis económica o malestar general volvemos al principio a la acción que desencadenará una nueva represión y esta otra opción a otra acción acaso más violenta y decidida que la anterior y quizá con un apoyo popular renovado es lo estamos viendo una espiral endemoniada que a veces se reproduce con fidelidad a los test de los textos iniciáticos de los que beben los líderes de esta guerrilla tan urbana como poco espontánea la causa justa se ha convertido en su causa revolucionaria en resumen carlos mariguela fue un visionario